Buenos días amigos, aquí vamos a hacer unos pedacitos de pescado empanizados, aquí los estoy cortando en ese tamaño y miren aquí voy a poner una tacita de harina y aquí le vamos a poner condimento, le voy a empezar a poner paprika vamos a poner thyme leaf al gusto, ponemos sal al gusto, le voy a poner sazonador italiano, pimienta negra también voy al gusto, un poquito de clavos, lo revolvemos, un ajo también molido y voy a batir un huevo miren aquí le pongo un poquito de sal separado al pescado y le pongo un poquito de jugo de limón y ahora le ponemos el huevo que batía aquí al pescado y lo revolvemos y ahora lo pasamos a la harina que le pusimos los condimentos lo revolvemos bien, lo revolvimos, lo sacamos y lo empapamos otra vez de huevo miren ya que lo empapamos otra vez de huevo lo vamos a revolver con ese fried fish aquí vamos a poner aceite de olivo, un muchito para que alcance a freírse el pescado y miren aquí lo ponemos a freír y aquí los volteamos para que se doren del otro lado y aquí ya están miren y lo sacamos y aquí para hacer un dressing le ponemos mayonesa una cucharada de habanero de honey mustard y le ponemos poquita miel tenemos bien rico un chorrito de limón y luego miren así nos los comemos con este aderezo mmm